¡Muy buenos días! Muy buenos días. Mira aquí cajas de música por las cuales tenemos cierta predilección, nos resultan cierta curiosidad y luego hay otras que nos resultan con un carácter admirativo. ¿Por qué? Joven, sobradamente preparado y encima creativo. Nos vas a lograr sorprender hoy, ¿verdad? Bueno, lo voy a intentar, por lo menos. Bueno, tenemos una costumbre, ya son 2.104 entrevistas en la caja de música y tú seguramente lo verás porque precisamente por Origins vas a tener que hacer muchas entrevistas y contestar muchas preguntas. Los que estamos detrás de la cámara cometemos a veces un error y es preguntaros casi siempre lo mismo. Por lo tanto vamos a dar la vuelta a ese error y te voy a ofrecer la posibilidad que me digas qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte. Bueno, pues quizá algo que siempre me falta que me pregunten es cuánto tiempo, cómo ha sido todo el proceso de crear todo lo que es para mí un bebé y quizá eso, indagar un poquito más en todo el trabajo y todo lo que se ha hecho previo a sacar el trabajo porque muchas veces parece que una vez que sacas el trabajo es cuando tienes que ponerte a trabajar y pronto y tal y no se tiene tan en cuenta todo el currazo que hay previo para poder llegar y ofrecer este producto. Pues de eso vamos a tener, prometido. Pero vamos a ir desde lo más reciente hacia atrás. Me explico, porque ese bebé que tienes tú en tus manos además que es este maravilloso Origins tiene días, porque el 21 de mayo si no me equivoco y ahí estuvimos además, estuviste en G-Maze presentando este pep magnífico que daba o es tu carta de presentación o la puerta abierta a otra faceta que es la faceta musical. Primero, ¿cómo viviste ese día? ¿Cómo viste ese parto? Es justo lo que has dicho tú. Para mí fue como un parto después de todo el tiempo, todo el curro tenía unas ganas increíbles de poder mostrar esto a la gente de también demostrarles de lo que era capaz tanto yo como con toda la banda que ha estado trabajando que ha estado trabajando conmigo y poder enseñar todo lo que llevamos tanto tiempo cocinando para que pudieran por fin degustarlo y la verdad es que ese día fue increíble porque todo el mundo salió súper contento y vamos, diría que yo el que más pero bueno, igual algún fan me lo discutiría pero vamos, genial. Yo tengo una curiosidad porque además tú que eres un hombre un artista eminentemente digital y luego indagaremos el por qué cuando uno coge un formato como el tuyo cuando uno coge unas canciones como las tuyas y se plantea decir ostras, tengo que presentarlas en directo tengo que irme a un escenario ¿cómo escoger ese Origins en formato CD y llevarlo al formato físico? al formato live ¿cómo ha sido ese transporte? de llevarlo al disco al directo? Bueno, la verdad es que muchas veces me hacen esta pregunta el cómo ha sido el pasar de ponerte delante de una cámara a realmente hacer algo ya en vivo y enseñárselo a la gente y tener esa conexión con ellos ya en directo como dices tú y yo siempre respondo lo mismo y es que aunque no se sabe o no se tiene muy en cuenta yo llevo subiéndome a los escenarios desde que tengo 12 añitos porque desde pequeño mi hermano que también está metido en el mundo de la música y de YouTube me enganchó del brazo y me dijo vas a ser mi corista en todos los conciertos cuando era un mico enano y vamos, llevo viviendo encima los escenarios pues eso, ya más de 10 años o sea que realmente aunque parezca que es algo que estoy empezando o que es nuevo para mí el escenario es otra casa más es mi hábitat es donde realmente creo que doy el tope de mi potencial me voy a ir un paso más allá evidentemente además de lo profesional que es decir la imagen de currisa de artista me voy a lo musical es decir, cuando uno coge la que era a lo que me refería cuando uno coge la producción la postproducción de las pistas de lo digital de lo orgánico que pueda sonar un instrumento de lo digital que pueda sonar eso quiere llevarlo al directo tú cuando haces ese directo que decides optar por lo orgánico optar por la instrumentación decides llevar pistas ya trabajadas y poderlas llevar ¿cómo fue esa preparación? bueno, esa preparación fue todo completamente para ser fiel al disco lo llevamos de forma orgánica tenemos guitarrista bajista, teclista dos coristas y un batería es decir tengo la suerte de poder contar con una pedazo de banda y unos pedazos de músicos y creo que esa es un poco la idea de la puesta en escena es que la gente pueda disfrutar de música en directo que no tenga por qué estar escuchando algo que ya han escuchado en su casa cuando se han puesto a reproducir el trabajo sino que puedan escuchar la música en vivo porque creo que eso tiene una magia que no se puede comparar me voy al minuto cero del bebé cuando uno coge y uno se plantea decir vamos a sacar un EP con la puesta arriesgada que es y dice vamos a meterlos a las pistas yo tu sonido particularmente me resulta muy fácil de escuchar pero a la vez si te pones y diseccionas las pistas el entrencado de la postproducción es un sonido rotundo es un sonido complejo cuando concebiste Origins ibas por ese camino es decir que fuera fácil que fuera sencillo de introducir en el público pero que tuviera ese sonido grueso ese sonido orgánico bueno yo mi idea era en un principio sacar algo todavía más acústico si cabe me he inspirado mucho en gente como Jack Johnson Jason Braz no sé ese muy acústico todo sí que eso quizá es más gracias al productor con el que he trabajado que es Alfonso Samos que es el que ha incorporado todos esos detalles que dices tú que si te paras a escucharlo sí que vas viendo toda la complicidad todos los arreglos todo lo currado que está todo eso vamos tengo que agradecérselo un millón de veces y me quedo corto al pedazo de productor con el que he trabajado como es Alfonso Samos efectivamente porque además Alfonso que es si no me equivoco el productor de otras grandes artistas ha incorporado un poquito un poco de su sello ese punto eléctrico ese punto macarra si me apuras ese punto valiente que es lo que tú has implementado musicalmente sí la verdad es que es un gustazo y a la hora de y a la hora de las letras como creador porque tú eres un tipo evidentemente creador cuando uno se plantea un reto vamos a escoger canciones vamos a hacer canciones tú apuestas más por el yo lo vivo lo siento lo canto lo digo o apuestas más por las cosas contadas desde la tercera persona desde lejos normalmente sí que apuesto por el yo lo vivo y yo lo cuento pero muchas veces aunque parezca que es un yo lo vivo porque soy yo el que lo está contando sí que muchas veces me inspiro en cosas que veo a mi alrededor pasajes por lo que pasan amigos míos compañeros cosas que estoy viendo que le pasan a otros intento vivirlo en mi propia en mi propia carne y decir cómo me sentiría yo si me estuviera pasando eso intento reflejarlo y esa es la manera que escribo pero sí que es verdad que siempre suelo tender a escribir casi todo en primera persona además lo has dibujado lo has dejado entrever tú eres un artista de éxito en el formato de youtube pero cuando uno se plantea decir he vivido casi desde el minuto cero desde mi infancia la música tú mismo lo has dicho que tu hermano te lleva de la mano por los escenarios musicalmente hablando pero cuando uno se le pone la oportunidad de decir eh que vas con un EP a la calle eso es un ejercicio de responsabilidad de riesgo o creías 100% en ti mismo o un poquito de todas yo la verdad es que siempre me he caracterizado bastante por creer en mí mismo 100% siempre he sido de ideas fijas siempre he defendido que yo no tengo ningún talento que el único talento que tengo es hacer y es trabajar y trabajar y trabajar hasta que consigo lo que quiero y bueno siempre hay dudas por el camino siempre hay bajones hay depresiones hay un no lo voy a conseguir pero quizá lo más importante y lo que siempre trato de recomendar a todo el mundo que quiere llegar a algo es da igual por lo que pases da igual las veces que caigas cuando aprendes a montar en bici te caes 200.000 veces y al final aprendes pues esto es un poquito igual es sigue, 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 sigue porque si si haces eso al final vas a llegar y en ese caerte, levantarte caerte, levantarte en algún momento quizá has tenido la intención de dejarlo es decir quizás no sea esto lo mío quizás no sé me enfoque en otra cosa has tenido la tentación de no levantarte desde luego que sí lo he tenido y la he tenido muchísimas veces porque me he llevado bastantes grandes palos quizá por por tener las expectativas a lo mejor a veces muy altas y te chocas contra el muro y dices mira después de estar tanto tiempo trabajando que de repente no vea el resultado que quiero pues sí que es verdad que ha habido muchísimas veces que he dicho tiro la toalla no voy a seguir y gracias a familia amigos a toda la gente que está alrededor mío que no me ha dejado que haga eso porque ha visto todo por lo que he pasado y me ha dicho mira con todo lo que llevas o sea es que tienes que seguir porque tienes que o sea tú eres el que nos demuestra que se tiene que seguir se tiene que trabajar y ha sido muchas veces gracias a ellos por los que he conseguido seguir para adelante este EP tiene un determinado número de canciones pero a mí siempre me tengo una duda porque además con un artista creativo como tú estoy seguro de que hay muchísimas más canciones de las que ahí en Origins aparece que seguramente se guardarán para un EP segunda parte por un CD ¿ha quedado alguna canción especialmente fuera que vayas a incorporar para futuras actuaciones en directo o ha quedado alguna que te haya dado rabia? bueno la verdad es que en realidad lo que preparamos fue lo que hemos preparado es un álbum completo y después de tomar varios consejos de distintas personas decidimos antes de sacar el álbum sacar un EP dar un pequeño aperitivo antes de antes de enseñar todo el pastel así que bueno ya te puedo adelantar que estas son cuatro canciones y el EP tiene diez canciones nuevas o sea que tenemos diez temazos que todavía quedan por escuchar lo que diría un grande de la música cuando te pones en un disco y ves diez canciones dicen que eso es el disco perfecto me llama poderosamente la atención el grafismo una de las cosas que siempre intentamos analizar en la caja de música es la complejidad o la sencillez del mismo grafismo y en este caso es un grafismo sencillo con un color muy determinado porque habéis querido buscar esa sencillez tan compleja bueno pues aunque todavía no se sabe pero esto también forma parte de lo que luego será la portada del álbum completo es como un puzzle y y hemos optado por esto porque a mí realmente lo que me gusta es hacer a la gente pensar es decir dárselo simple pero que piensen si es tan simple quizá es porque hay algo más detrás y que piensen y que le den vueltas me hizo mucha gracia porque en la presentación de Origins solo hubo una única persona que me preguntó que significaban los tres símbolos y eso es algo que me encanta porque yo no voy y digo esto es por esto y lo explico me gusta que vengan y me pregunten y me digan y esos tres símbolos ¿por qué? y entonces pues se lo agradecí y se lo expliqué lo que los tres símbolos significaban y es muy fácil y es yo siempre tengo como ya te he dicho una forma de hacer las cosas y siempre diciendo que necesitas tres ingredientes para conseguir lo que quieres y es esfuerzo, constancia y dedicación y es efectivamente lo que representan cada uno de los símbolos que precisamente es el origen de todo esto eso es bueno en esa misma línea posteriormente a esto poquitos días después si no me quisi justo al día siguiente fue tu primera toma de contacto con el gran público de Madrid en el Primavera Pop en Vista Alegre efectivamente no fue digamos predeterminado esa incursión musical pero ¿tienes perspectivas de seguir enseñando tu música a Madrid y otras ciudades? ¿tienes ya sitios donde vayas a hacer actuaciones? bueno de momento no tenemos nada cerrado mañana iré con otro grupo que se llama Kenny y Cat son dos chicas iré a tocar con ellas en Burgos con un ejercicio que están organizando para autónomos para jóvenes emprendedores de chicos desde los 14 años hasta los 18 creo que es y bueno pues ahí iré también a presentar Fall4U pero de momento no tenemos ninguna fecha cerrada vamos a intentar meternos en todos los festivales habidos y por haber porque para eso está verano para recorrerse la carretera para intentar estar en todos los sitios posibles y bueno con muchísimas ganas de poder la siguiente vez que nos veamos poder decirte un montón de fechas seguro las tendrás en esa misma línea de ir recorriendo fechas de ir siguiendo el crecimiento tú seguramente creo que eres consciente de que eres un referente para el público joven es uno de los referentes porque ahora mismo la vida de la gente joven de la vida de los 15 a los 35 años pasa por las redes sociales y por youtube eres un referente has abierto una puerta a la cultura musical partiendo de la base de que de esa referencia de esa apertura a la cultura musical tú te has seguido formando tú has seguido cultivándote tu conocimiento tú has seguido creciendo si me permites la expresión intelectualmente en el mundo musical sí, desde luego yo de hecho cuando entré a trabajar en este trabajo lo primero que se me dijo por parte de productor fue todo lo de youtube y todo eso lo tienes muy bien desarrollado pero tienes que meter muchísima caña y dos de las cosas que más he trabajado hasta el día de hoy es la guitarra yo hace año y medio no tenía absolutamente ni la menor idea casi ni de cómo se cogía una guitarra y entonces he decidido que todos los días sin falta tengo que agarrar la guitarra y tocarla durante mínimo dos horas y de momento lo he cumplido hasta la fecha es que algún día suelto que se me escapa y luego aparte estoy metido por supuesto en clases de canto casi tres veces a la semana con dos profesores diferentes con uno trabajo más la técnica vocal y con otro trabajo más pues lo que es la potencia respiración más encarado al directo muchos artistas musicales que se han sentado en la caja de música nos reflexionan de lo importante del dónde el con quién y el cómo quiero decir cuando tú coges Origins cuando tú entre comillas diste salud a este maravilloso EP y tú coges y empiezas a desmenuzar y empiezas a escuchar instrumentos empiezas a escuchar acústicas empiezas a escuchar ese toque que la de Alfonso Samos es tan importante ha sido tan importante en Origins el lugar donde habéis grabado los instrumentos con los que habéis grabado incluso la producción para tener ese toque que tú buscabas yo creo que sí porque sobre todo lo más importante para mí ha sido el hacerlo en el propio estudio de Alfonso Samos y poder hacerlo mano a mano con él que sea algo cercano que no haya sido prepararme las canciones ir a un estudio donde no conozco a quien me graba donde tienes X horas sino que hemos ido totalmente sin límite de tiempo empezamos directamente yendo con él a tomar un café por las mañanas con la guitarra en su terraza a cantar a probar a escuchar música entonces todo como que gracias al ambiente en el que se ha creado y gracias a los instrumentos que hemos ido coincidiendo en cómo me gusta eso cómo me gusta eso a mí también a mí también hemos ido juntando y hemos ido gracias a eso es como ha salido esto y por lo que ha salido de esta manera precisamente en esa línea después de estos casi 23 minutos de conversación más o menos hay una cosa que además creo que es un nexo común entre todos los artistas musicales tú eres un tipo muy exigente contigo mismo hablabas de no cumplir las expectativas pero yo creo que más que expectativas era tu propia exigencia con lo que tú querías de ti sí la verdad es que soy súper exigente desde luego con los vídeos tengo que admitir que cuando subo el vídeo por mí lo hubiera dedicado tres meses más a que ese vídeo hubiera quedado diez veces mejor pero te tienes que ir amoldando es algo que vas aprendiendo por el camino que a veces tienes que hacer una balanza entre calidad y cantidad y tienes que conseguir llegar a un punto intermedio pero sí que es verdad que por culpa de mi autoexigencia he tenido muchos berrinches he tenido he tenido bastantes problemas por así decirlo que luego al final acaban acaban viniendo para bien pero que por el camino sí que pueden ser bastante peligrosos cogiendo esa autoexigencia ¿cuál consideras que es tu mejor defecto y tu peor virtud como artista? mi peor defecto mejor defecto mejor defecto y peor virtud como artista mi mejor defecto yo creo que es no ser como yo considero para mí obviamente con lo exigente que soy no soy un cantante no tengo un talento innato para cantar no tengo una técnica vocal increíble pero aún así creo que intento o soy capaz de conseguir con mi timbre y con mi forma de interpretar las canciones conseguir transmitir y mi peor virtud mi peor virtud yo creo que que sería esa sería el ser tan crítico conmigo mismo y con todo lo que hago has hablado ya para ir terminando has hablado de ese recuerdo de cogido de la mano de tu hermano subir a un escenario ser el coista de él me voy a quedar con ese recuerdo musical ¿vale? pero imagínate que por un momento pusiéramos aquí un espejo y en vez de tenernos a nosotros pudieras ver pudieras mirar a los ojos a aquel chaval que se subió por primera vez de la mano de su hermano a un escenario con un tour tu disco en tus manos tu EP en tus manos ¿qué le dirías a aquel chaval que empezaba a soñar música? pues yo creo que lo que más le diría es da igual lo que te digan da igual que todo el mundo o casi todo el mundo a tu alrededor te diga que de la música no se puede vivir que intentar llegar a algo en la música es algo que solo unos pocos consiguen y que tal le diría que que trabajase súper duro que luchase porque quizá ahora sí que tengo una determinación y sé sé que tengo que trabajar y trabajo pero con esos años claro eres muy influenciable y sí que era mucho más vago mucho más perezoso y entonces por ejemplo con el ejemplo que te he dicho la guitarra vamos si le viera ahora mismo le engancharía la guitarra y le diría ponte a se la coserías vamos vamos ponte a trabajar ya con la guitarra porque lo que te viene por delante no te lo imaginas después de todas estas palabras y leo el título porque el título se me va quedando se me va quedando por cierto una gran elección concreto muy directo muchas gracias los orígenes el origen pero tú crees en el destino si creo en el destino pero no creo creo como de forma intermedia es decir si creo en el destino creo en el karma creo en las vibraciones creo en lo que pasa alrededor en el mundo y que todo está bastante conectado pero si que creo que cada uno en la medida de lo posible obviamente no al 100% pero si que cada uno hace su propio destino si que cada uno lo que recibes es realmente como dice el refrán recoges lo que siembras entonces eso es algo que siempre me ha ayudado mucho a intentar ser mejor persona intentar ayudar intentar dar sin esperar nada a cambio porque al final la vida te acaba dando todo eso que tú le das a ella y si por un momento alguien entraba por esa puerta te pusiera un papel encima de la mesa para hacer una canción esto y leerás Curecé todos tus recuerdos esos recuerdos que los artistas vais formando en forma de fotografías de momento de canciones todos tus recuerdos se van a borrar menos uno uff ¿qué recuerdo jamás borrarías o sería un recuerdo imprescindible para ti el recuerdo cero el recuerdo origen pues yo creo que el recuerdo origen sería la primera vez que la primera canción que grabé me la grabó mi hermano obviamente tenía un estudio muy modesto en su habitación vamos un micrófono en un ordenador que le ponía un calcetín en forma de antipop y yo de escuchar en la habitación de al lado pues me atreví a coger y escribirme una letra obviamente la letra era horrible la letra hablaba de la amistad la canción se llamaba la amistad y todavía recuerdo cuando después de grabarlo al día siguiente me pasó lo que era vamos la mezcla final de la canción y poder escucharme a mí mismo en los cascos o sea en ese momento lo que tenía yo era un dishman que ni siquiera tenía anti-shock y poder enchufar unos cascos meter el cd que me había grabado mi hermano y escuchar mi voz por los cascos fue como wow ostras y que queda de ese currice pues de ese currice yo creo que queda la magia el amor por la música y el amor por crear sobre todo creo que he tocado muchos palos estando en youtube he tocado la comedia he hecho vlogs he hecho un poco de todo y creo que todos van por el mismo sitio y es que siempre siento una necesidad de estar siempre creando no puedo estar no puedo estar sin hacer nada de hecho es algo que siempre me dicen mis amigos y es que da igual lo que estemos haciendo estamos de fiesta estamos en casa estamos haciendo lo que sea y siempre me dicen curri tío es que no puedes parar de crear para ya descansa un poco es como bueno a mi no me resulta que esté trabajando simplemente es mi cerebro todo el rato está intentando de cualquier situación sacarle el pues eso me vendría ya hemos hablado de las fechas de concierto que irán llegando poco a poco y que se podrán ver en tu página web o redes sociales ¿vale? pero donde podemos encontrar este Origins maravilloso que además de verlo en formato físico podemos encontrarlo en formato digital ¿y dónde? bueno pues lo podéis encontrar yo creo que en lo que yo considero las mayores plataformas son iTunes Google Play está también en Amazon y para los que siempre me dicen jolín es que mis padres no me dejan comprar por internet está también en Spotify para que puedan escucharlo online y sobre todo todas las novedades que siempre estarán en tu canal de Youtube primero oficial ¿qué es? youtube.com barra Mr. Curricer M-R Curricer efectivamente bueno pues hoy hemos abierto por primera vez tu caja de música que seguro que será la primera de muchas hemos dibujado cuáles son esas esencias musicales personales y profesionales sobre todo musicales que era lo que había que descubrir hoy que era lo que tocaba hoy pero si tuviéramos que meter esa esencia personal y profesional de Curricer dentro de una caja de música lo que sea un objeto un lugar un olor una sensación un momento una foto si tuviéramos que meter esa esencia dentro de esa caja de música para que dentro de un tiempo la volviéramos a abrir o para la siguiente caja de música con el CD en las manos con el disco en las manos y volviéramos a recordar este momento ¿qué meteríamos dentro de esa esencia? de esa caja de música ¿qué meteríamos dentro de la caja de música? es una caja grande enorme conociéndote me da que enorme bueno yo creo que lo que metería sobre todo y ahora mismo es mi fiel compañera metería una guitarra y metería folios para poder escribir y poder anotar todas las ideas que voy teniendo porque pese a que ya tenemos ordenadores tenemos los móviles tenemos todo yo sigo siendo muy fiel a escribir y a todo lo que se me pasa por la cabeza necesito plasmarlo en un folio y necesito escribirlo físicamente porque si no me da la sensación de que como que se evapora como que no tiene el peso la idea que doy entonces metería en esa caja me metería a mí si me puedo meter con una guitarra y un cuaderno y un bolígrafo ay me apetece recuperar una pregunta que hace mucho tiempo que lo hacía ya iba a decirte que un par de años acabas de decir que eres un tipo creativo al 2000% siempre estás creando pero si ahora mismo yo te pusiera el reto te pusiera un lápiz y un papel encima de la mesa y te dijera creemos una canción ¿de qué hablaría? ¿de qué hablaría? pues yo creo que ahora mismo por lo que estoy viviendo en estos últimos dos días bueno dos días en esta última semana desde el 21 desde el 21 hablaría efectivamente de todas las emociones todas las sensaciones todo lo que tengo aquí dentro que es vamos una mezcla de nervios alegría emoción y trataría de plasmar todo eso para sobre todo dentro de unos meses unos años poder volver a recordar todo por lo que pasé y lo que viví justo en el origen de todo te voy a poner un reto acuérdate de estas palabras que te voy a decir dentro de estamos en junio ya casi ¿sí? camino de septiembre vale no pongamos no le pongamos una etiqueta pero camino de septiembre acuérdate de esta frase que acabas de decir y de ese sonido de subir esas pequeñas escaleras que hay antes de cruzar cierto y concreto escenario cuando el público está rugiendo y pises ese escenario acuérdate de esa sentencia se me está poniendo la piel de gallina porque lo estaba pensando currige última pregunta no última no penúltima porque seguramente será el principio de otras muchas cajas de música es la misma que te hicimos al principio has hecho muchas entrevistas hoy una más creo que hemos descubierto un currige musical un currige profesional muy especial pero si nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como epílogo como firma como rubrica como final a este origen a este descubrimiento de currige o nos hemos acercado yo creo que más que acercado habéis dado en el clavo me ha encantado la forma de enfocar todas las preguntas las preguntas que me has hecho porque creo que realmente has conseguido sacar toda la información toda la esencia y todo el trabajo como te dije al principio que se ha puesto en esto cosa que bueno a veces no se consigue reflejar en unas pocas preguntas y yo creo que lo único que quedaría por decir es que como dice bien el nombre del EP esto es solo el principio y todavía queda muchísimo más por demostrar esto es solo el principio esto es solo el origen pero tú tienes algo especial alguna vez lo hemos dicho pero tú tienes la facultad de convertir tus sueños en muchas cosas ahora tocan canciones nunca olvides que tu público a partir de ahora y en septiembre acuérdate de ese septiembre hará de tus canciones sus sueños Currice bienvenida a tu origen bienvenida a tu música bienvenida a tu caja de música un placer bienvenida a tu música bienvenida a tu música bienvenida a tu música un placer bienvenida a tu música